Y con la visita de más de 70 mil personas, más otras 15 mil que estuvieron virtuales a través de Instagram, Facebook y el Centro de Convenciones, desarrolló hasta este domingo la Expo CIVA 2021, la feria multisectorial más importante de la región norte del país. El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Carlos Iglesias, agradeció a las 75 empresas expositoras por participar en esta versión y contribuir al desarrollo de la economía nacional, generando más de 350 empleos y 100 millones de pesos en ventas. Hasta ahora han venido 30 mil personas, todo bajo lo que es el protocolo del Ministerio de Salud Pública, quien está manejando las entradas y el acceso de las personas. Estamos muy contentos. Ha sido un real éxito. Todavía tenemos hasta el día de hoy, hasta las 10 de la noche, para todo aquel que quiera venir a disfrutar de la feria, un ambiente sano, familiar. La Expo CIVA 2021 se desarrolló bajo el lema Nuevos Retos, Nuevas Metas y se llevó a cabo desde el 29 de septiembre hasta este 3 de octubre en el Parque Central de Santiago.